Muy buenas tardes a todos. Un gusto comunicarnos en la tarde de hoy, en el primer ciclo, en el segundo encuentro de esta actividad que pretende actualizar los debates acerca de la planificación social. Ustedes saben que partimos de la carrera de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, pero que en realidad el Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social de la Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Social nos están apoyando fuertemente en esta tarea. Ustedes vieron cómo se comunicaron a través del foro y también a través de las preguntas que hicieron la semana pasada en la conferencia de la doctora Arlette Pichardo Muñiz y todas ellas pudieron de alguna manera ser respondidas y canalizadas en esta semana. Y ese es un poco el ritmo que queremos que este curso, que estos encuentros tengan. En una primera parte voy a tener que de alguna manera compartir, disculpen, de alguna manera la magia de la web me muteó y comienzo nuevamente. El que les habla, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales, Jorge Paola, tiene el gusto de iniciar este segundo encuentro del primer ciclo de actualización en planificación social. Decía que de alguna manera son las personas que empujan esta tarea centrada en la carrera de trabajo social de las facultades sociales de la UBA, pero el Consejo Profesional de Graduados de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social conforman un equipo que absolutamente nos ayuda. Voy a trabajar con un, digamos, PowerPoint que me ayuda. Ustedes están leyendo que aparte de nuestros auspiciantes, la carrera, el ministerio y el Consejo Profesional, aparece la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, quien a través de Bárbara García Godoy nos hace llegar siempre, digamos, sus planteos, sus puntos de vista, que siempre nos ayudan. Vamos a comenzar entonces a puntualizar algunas cosas acerca de lo que ha pasado en el chat y en el foro en esta semana. Porque desde el día 8 de abril, es decir, una vez que cerramos la conferencia de Arlet Pichardo Muñiz, comenzaron a llegar cuestiones en el foro muy interesantes, que nos pareció oportuno el poder resolverlas. Y para esto nos parece que nos vamos a sumergir, que vamos a entrar a indagar, a plantear, a observar cuestiones del foro. Porque vamos a empezar por la segunda pregunta del foro, que atrajo en este tiempo a 32 opiniones por demás interesantes y muchas réplicas de esas 32 opiniones. La pregunta es, ¿qué implica para vos hoy repensar lo social? Y aquí tienen a nuestros participantes activos, los cuales en horarios muy diversos, comenzaron a emitir opiniones. Aquí están, en general, digamos, estudiantes y profesionales jóvenes que opinan en este espacio y esto conforma el grupo que opinó en primer lugar. Lo que yo he hecho es, al estilo de lo que es el trabajo de conceptualización en investigación cualitativa, es categorizarlas. Es decir, de las opiniones vertidas que ahora paso a detallar y a leer, lo primero que apareció fue cierta tendencia conceptualizar lo que pasaba con lo social. Y nuestros participantes hablan así. Por supuesto, deben identificar los que escribieron quiénes son, pero están todos. Permítanme hacer una especie de amasado teoría empiria, tal cual Teresa Sirven nos enseñó a hacerlo. Cuando hablamos de repensar lo social, se hace necesario delimitar qué es lo social. La profesión, la disciplina de trabajo social, cuando menciona lo social, alude a la sociedad, a esa contextura interhumana que comparten una misma cultura, una misma forma de ser, en donde el todo depende de los copartícites. Y esto es, en las palabras de Adorno y Orheimer, aquella escuela de Frankfurt que nos enseñó a salir de la órbita de las definiciones puramente, digamos, contabilizadoras o cuantitativas. Solo con esa concepción de lo social podemos identificar una variable implícita que es el dinamismo o movimiento de la sociedad. Y es ahí en donde el repensar lo social se vuelve protagónico. Vivimos un cambio de época, dicen nuestros participantes, y no una época de cambios, tomando a Sotolongo, ese pensador cubano que Arlet tomó en su primera parte de la charla. Repensar lo social implica reconocer el carácter complejo y dinámico de la realidad que nos atraviesa para, de ese modo, resignificar nuestras prácticas, de modo que las mismas sean acordes a las problemáticas que se nos presentan. Por eso, estar en constante reflexión de la praxis se hace más que indispensable. Pensar lo que se hace y hacer lo que se piensa. Construir una dinámica constante y permanente de la revisión de anclajes aprendidos. Mitos, estereotipos que van conformando las formas y tipos de pensamiento que deben ser ordenados para el mejoramiento de un contexto de sus usuarios y actores que interactúan en un territorio determinado. El segundo de los títulos y las categorías tiene que ver con el cambio y con el movimiento. Entendemos que el desafío de repensar lo social es visualizar la planificación desde las bases, desde la comunidad. Es contemplar y construir un pensamiento crítico con variables dinámicas que tengan fundamento científico, pero que contemple la incertidumbre como motor del movimiento. Y no hay duda, el COVID-19 anda dando vuelta entre nosotros. Repensar lo social hoy implica desde nuestra perspectiva darle una nueva mirada a aquello concebido como clásico, como tradicional. Estamos atravesados por sucesos políticos, ideológicos, de discursos, teorías, subjetividades que nos invitan a reflexionar una y otra vez desde dónde estamos parados. Ir evolucionando y creando nuevos paradigmas y tópicos utópicos que estén en sintonía con la coyuntura del país, de la región, y sobre todo con el compromiso que se asume desde nuestro conocimiento de las realidades y con los actores que intervinimos en eso que llamamos lo social. Y aparece aquí alguna cosa más teórica. Repensar lo social desde la constitución de la sociedad. Me suena más a Anthony Giddens estas afirmaciones. Repensar lo social implica para nosotros tratar de descifrar esta etapa del capitalismo actual, caracterizado por el mundo multipolar, dividido por regiones, dentro de la influencia de las grandes potencias. Las problemáticas que se van conformando, signadas fundamentalmente por lo que Robert Castell llama el quiebre de la sociedad salarial y las nuevas manifestaciones de la cuestión social significa observar el contexto, reconocer el conflicto en el territorio, identificar a la mayor cantidad de actores involucrados posibles en el tiempo y lugar. El tiempo y lugar. El ser y el tiempo anda dando vueltas por estas profundidades en el que nos encontramos. Un ejercicio permanente que debe ir promoviendo lo necesario e innecesario, dicen nuestros participantes, para intentar un cambio centralmente en las pautas de socialización. Y aparece lo de Susana Casanigas, en hilos y nudos, en las tramas. Lo social implica las tramas, los entrelazamientos, las redes y los vínculos que permiten una comunicación entre sí necesaria para planificar y avanzar. Repensar en lo social no es tarea sencilla, teniendo presentes las situaciones que sorprenden y los desafíos que implican. Y aparece el lenguaje, digamos, como todos ellos, en el entramado que juntes construyen y deconstruyen desde una mirada relacional y dinámica. El contexto actual, y aparece lo que afirmaba antes, el contexto pandémico actual nos ha demostrado la importancia de planificar ante un momento de incertidumbre cambiante y en permanente mutación, en permanente transformación. En ese sentido, la perspectiva de género y de intersectorialidad se vuelve fundamental en la planificación de las políticas públicas. Repensar la sociedad en contexto de COVID-19 también hizo posible empezar a visibilizar con prontitud algunas cuestiones, necesidades y, por supuesto, la urgente capacidad de respuesta con que contamos. El COVID-19 ha dejado al desnudo las vulnerabilidades y asimetrías en todos los campos. Al decir de Arlet, también en las disrupciones epistemológicas. Particularmente hoy, en este contexto de pandemia que estamos atravesando, es fundamental repensar nuevas acciones dado que el mundo cambió y las formas de relaciones que también empuja a un constante replanteo del devenir de las nuevas formas de vincularse entre otras cuestiones a indagar. Las instituciones fueron pensadas en otra época, para otra sociedad, con otras características. Y estos participantes nos empujan a pensar esto. Y aparece el tema de la necesidad del pensamiento crítico. Repensar lo social se nos presenta como un desafío permanente de reflexión crítica. Plantearse un pensamiento crítico y dinámico que otorgue la seguridad de construir estrategias de intervención válidas. Repensar lo social desde la reflexión crítica, pensar junto a los actores sociales de manera creativa, ese es nuestro desafío. Creemos que también implica realizar una reflexión sobre nuestros conocimientos, nuestras concepciones, nuestras categorías que utilizamos durante la práctica profesional. Implica tener una mirada crítica crítica y pensarnos desde nuestra América Latina. Revisar la práctica profesional cotidiana es la séptima, el séptimo título y aparece el corset institucional de las condicionalidades para los profesionales que están realizando su tarea profesional activa hoy. Repensar lo social implica revisarnos en la práctica profesional cotidiana e incluir cada vez más con respeto y una mirada integral y plural a la gran cantidad de actores singulares y colectivos en los viejos y nuevos escenarios que van cobrando visibilidad. Al mismo tiempo contribuir con aquellos que aunque presentes continúan en los márgenes de lo social en el lenguaje inclusivo. Pensamos que repensar lo social es reposicionarse desde una estrategia de intervención guiada por la planificación situada, generando tácticas acordes a las situaciones particulares. Aunque como profesionales estemos siempre condicionales, por una inserción laboral atravesada en su gran mayoría por la precarización laboral, en contrataciones con recursos, etc., es necesario deseable poder ampliar la mirada y enfocarse desde la autonomía relativa poniendo en fuego la creatividad. Los aportes en el octavo estalón de Arlet Pichardo Muñiz. Interesante concepto de reensamblar lo social que la bibliografía de Pichardo planteó a través de Bruno Latour. Este volver a juntar que debe ser constante y repensar nuestras prácticas sociales y políticas. En este sentido, y retomando las palabras de Arlet durante su ponencia, propone que la planificación conforme una herramienta para pensar el futuro. Aparece entonces el modelo PIPOE, que a nosotros nos suena muy guaranítico. Promoción, Indagación, Programación, Organización y E. Donde explica que planificar no es solo escribir un documento, sino que implica desde la promoción, procesos de indagación permanente, programación y evaluación como ejes centrales del comando direccional de la acción. Hoy, en este contexto de virtualidad, se hace difícil conectar con los territorios y a la vez se han conformado inmensas redes virtuales de profesionales y de organizaciones territoriales populares. Repensar estrategias colectivas junto a las personas sin acceso a esta virtualidad es nuestro gran desafío. Y en el noveno escalón aparece lo técnico-político. Repensar lo social implica generar espacios donde lo técnico y lo político se vinculen obligadamente, donde las mesas sectoriales sean cada vez más amplias, aún en la virtualidad. Permanecer abiertos al aprendizaje y desarrollar la capacidad de establecer conexiones entre lo local y lo global. El desarrollo local está vivo, de modo que podamos tener en cuenta el complejo entramado de relaciones que se desarrollan en el territorio, de modo que nos permita desplegar políticas públicas integrales que generen un real impacto en la vida de las personas. Obviamente, hacia el final aparecen las otras temáticas, lo inter y lo transdisciplinario y la necesidad de entrecruzar miradas. Otras áreas temáticas también han de ser repensadas para ser incluidas en nuestras explicaciones, en nuestros análisis. La diversidad sexual, el medio ambiente, el mundo del trabajo, la soberanía alimentaria, entre otros. Exigen que repensemos lo social y por ende su abordaje para impactar decididamente en una mejora de la calidad de vida, concepto que también va siendo enriquecido por las transformaciones sociales que estamos observando. Y ahora salimos de, digamos, al mundo seco porque nos conectamos con las lupas para poder plantear, digamos, las opiniones de la pregunta primera acerca de cuáles son los desafíos de la planificación social hoy. Y enfocamos nuestra lupa en cada una de las respuestas de los participantes y de algunas de nuestras respuestas a esos planteos. Y aquí están nuestros amigos tratando de descifrar hermenéuticamente, de interpretar qué pasa con los mensajes de los que de alguna manera se preocupan poniéndole la lupa a la planificación social. Y lo primero es el encuadre de la categoría planificación social. Una visión macro de la cuestión social que tan bien identificara Margarita Rosas Pagasa entre nosotros. Sumado a la complejidad del mundo de las arenas políticas, el quiebre de la sociedad salarial, suman para comprender en qué instancia estamos. Conforman verdaderos cursores para comprender dónde nos encontramos y cuáles son las oportunidades y límites de la planificación social. No hay dudas que la planificación es un medio, que si se instrumenta democráticamente por parte de las conducciones, genera multiplicaciones por la estructura que le es inherente. La planificación situacional debe expresarse en la política pública, más allá de las ataduras metodológicas. El segundo aporte de estos cinco que tenemos en esta introducción son las transformaciones y los cambios. Cambios no solamente tecnológicos, sino más profundos para responder a la complejidad política de la actualidad. Nuestras acciones en terreno tienen significativas consecuencias en el diseño de las políticas públicas. Lo que está ocurriendo en el barrio no es una instancia que pueda pasar inadvertida. El percibir que estas cuestiones tienen una aplicación concreta en lo cotidiano, los aportes de Giddens respecto a la estructura social, es mirada por nuestros participantes desde aquellas cuestiones inmediatas. Y los temas vinculados a la transformación. La profesora Arlette Pichardo Muñiz afirma que la verdadera planificación debe contribuir a fortalecer la democracia, con el tema de la permanente devolución hacia los sectores que el trabajo social preconiza, con énfasis desde la reconceptualización a esta parte. Y el redescubrimiento de la potencia que significan las distintas lecturas desde lo territorial en la actualidad. Nuestra mirada y perspectiva no es lineal, lo cual implica esfuerzos en bien de fortalecer las políticas públicas con nuestras ideas. Arlette afirmó que la planificación situacional debe desembocar en la renovación de las políticas públicas. Y lo micro en lo macro también está presente en los aportes. Seguramente va a aparecer en nuestros debates el asunto de no escindir las cuestiones, la implicación y la lectura de lo macro en lo micro social. Interesante propuesta que combina aspectos macro y mesosociales como la cuestión social, con la necesidad de incorporar a los actores, tal como lo planteó Arlette en el primer encuentro. No hay duda que la pandemia nos transversaliza, de tal manera que su incidencia la hace presente en todos nuestros derroteros. Y no hay duda para nuestros amigos participantes la participación social es un tema. Y entonces reflexionamos. Recuerden que Eduardo Menéndez, el antropólogo desde la editorial Lugar, nos preguntó en ese libro tan consultado por nosotros. ¿Participación social para qué? De manera que si nos atenemos a las tres instancias que Matus planteó, el PES, Planificación Estratégica Situacional para los Mandos Superiores, el SOP, que traducido significa en ese alemán que es impronunciable para mí, planificación orientada por objetivos destinada a los mandos medios de las organizaciones y una planificación de corte bien participativa para el trabajo en terreno con organizaciones populares. El famoso MAP, Método Altadir de Planificación Popular. Seguramente de esto estaremos hablando en el tercer encuentro. Y obviamente aparece hacia el final el tema del corset institucional. Aquellos que deseamos innovar en nuestra profesión hemos corrido siempre riesgo, dada la problemática que se abre en este foro. Cuánta energía en las propuestas. Lo social se encuentra implícito en lo político. La máxima expresión de lo social es lo político, sin lugar a dudas. Y para renovar la mirada se hace imprescindible democratizar, tal como lo planteó Arlet el miércoles pasado. Y este es el aporte de estas cinco cuestiones, pero obviamente voy a dejar la pantalla abierta para que la doctora Adriana Clemente tome y nos comience a plantear sus cuestiones para la reunión de hoy. Obviamente nuestro invitado está esperando con ansiedad, que es el doctor Hugo Spinelli, y todos estamos esperando sus palabras. Adriana. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder abrir la conferencia de hoy, después de esta síntesis que muy oportunamente presentó Jorge, que linkea una actividad de una semana con la otra y que nos permite plantear el ciclo no como una sumatoria, sino como un proceso. Particularmente, voy a tratar de ir lo más rápido posible, a mí me toca hacer dos cuestiones, una principal que es presentar a nuestro expositor de hoy, dar sus lineamientos curriculares, que es alguien muy respetado y muy reconocido en nuestro contexto. Hugo Spinelli, es médico, doctor en salud colectiva por el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Campiña, San Pablo, Brasil. Él es profesor regular e investigador en la Universidad Nacional de Lanús, donde desarrolla su principal actividad académica como director del Instituto de Salud Colectiva, también director del doctorado de Salud Colectiva. Hugo es el que abre este campo entre nosotros y al día de hoy, no quiero decir que sea el único, pero es un referente para la cantidad de colegas que han participado de esa experiencia de posgrado, doy fe que efectivamente es un ámbito de referencia ese doctorado, donde él ha tenido muchísimo que ver en la calidad y el nivel de sus miembros. También está en la carrera de Especialización y Gestión en Salud de la Universidad Nacional de Lanús, de la que fue parte, y coordina la colección de libros de Salud Colectiva, lugar editorial, y es editor responsable de la revista Salud Colectiva desde el 2005 hasta ahora. Va a ser un placer escucharlo a Hugo, sobre todo porque él provoca, porque él plantea cosas estructuristas y se quiere en su pensamiento. El título de la jornada de hoy es La planificación es un producto de una dada concepción del ser y del tiempo. Sí, así él nos propone su conferencia. Si tenés paciencia, Hugo, yo tengo unos cinco minutos para hacer un pequeño capítulo, ¿no? Que pueda no dar marco, porque esa no es la intención, pero sí traer el debate también de tipo más epistemológico, si se quiere, a lo que sería el campo del trabajo social y la planificación. Vamos a ver si nos sale bien compartir, siempre es un momento tenso. No sé si se ve ahí, estamos bien con la visión. Me gustaría que alguien... Y estoy tratando de ver por dónde, porque tengo tapada la parte de... me lo permite ampliar, así que diría yo que no tengo cómo hacerlo, si no me das otra pista. Bueno, perfecto. Bueno, para no perder tiempo en esto, entonces, básicamente, en lo que sería la logística, básicamente, ¿lo vas a sacar? Perdón, ¿vas a poner otro o lo podés ampliar? No, por eso. ¿O con vista? Presentación por la positiva. Bien. Estamos entonces, damos el marco, estamos todos girando, porque esta es la propuesta que nos hace Jorge con este ciclo, girar en torno al pensamiento de Matus y tomar sus aportes como referencia, la cuestión de, digamos, no pensar a la planificación como un cálculo, sino como el cálculo que precede y preside la acción. El valor que le da la acción en nuestro campo es muy valorado, justamente por nuestro perfil interventivo, para nosotros esa palabra es crucial y determinante, y nos sentimos de una manera inspirados en ese sentido. El debate sobre el estado de bienestar y todo ese proceso de ruptura que se da a mediados del siglo pasado y que hizo que nuestros pueblos tengan acceso al bienestar y que los estados debatan en torno a eso, en una tensión que al día de hoy no se resuelve y por la que voy a pasar muy rápidamente porque solamente es ahí donde podemos inscribir la centralidad que tiene la planificación en general en la discusión sobre el rol de los gobiernos como proveedores de bienestar. Lo que propongo en estos cinco minutos es no perder de vista los debates sobre cambio social para nosotros, digamos, la incidencia que tuvo debatir, ¿cuál es el vector del cambio social? ¿Cómo se explica? ¿Cómo son los procesos que hacen que pueda cambiar o no la sociedad? Y en ese sentido es que las principales corrientes los han influenciado a los trabajadores sociales y a todos aquellos que de alguna manera pensaron en que el cambio se puede llegar a promover, digamos, ¿no? Es decir, ¿y cómo nos preguntamos por el cambio? Bueno, los debates son los debates clásicos, no es un debate exclusivo del trabajo social. El estructural funcionalismo con la centralidad de los vectores de integración, salud, educación, participación, vivienda. El desarrollo económico es el vector del cambio social. El marxismo, centrado en el conflicto, ¿no es cierto?, en la lucha de clases, los cambios estructurales son los que pueden llegar a ser vector del cambio social, la lucha de clases y lo que viene de esto. La teoría del cambio, que fue de amplísima influencia, donde Daren 2 va a plantear estabilidad y cambio, son parte del sistema, son parte de una misma moneda, y nos lleva a plantear a que la sociedad, estos dos componentes son los que pueden llegar a impulsar el cambio. Toda esta perspectiva desarrollista que después va a ser la cepalina, la que nos va a guiar por mucho tiempo. Para el trabajo social hay hitos en este momento que se ubican justamente, primero de manera muy clásica, con Caroline Ware, en la década iniciada a fines de los 50, y estableciendo de alguna manera que los métodos son la investigación y la planificación, va a decir ella. Y de alguna manera impulsa a que el vector del cambio dirigido tenga estos dos componentes en los que yo me tengo que detener, porque es justamente por lo que me interesa hacer este señalamiento. De ahí en más, la tensión entre estructural funcionalismo y marxismo es una tensión permanente, el cambio es exógeno, es endógeno, es mixto, todos los debates van a pasar por esta tensión. Vamos a tener expresiones riquísimas en todo sentido, desde las más clásicas, con Anderet, estos desarrollos de la comunidad, introducción a la planificación, en diálogo, y en diálogo muy tenso, con toda la perspectiva del materialismo dialéctico, haciendo que nuestros textos y nuestra producción escrita resista esta noción, pero no pueda resistirse a hablar de agente de cambio. Por lo tanto, de algún modo, esta supuesta pelea, si el cambio viene de abajo hacia arriba, o de abajo, o de arriba, o de la inversa, es la que no se resuelve en este periodo y es muy prolífero, hasta que van a llegar las dictaduras a cortar ese debate. Entiendo, digamos, un tercer grupo de producción académica y de divulgación, donde ya vamos a tener como una síntesis, como de alguna manera una heterogeneidad de aportes, donde estas dos tensiones, si bien no se resuelven, van a convivir, y yo creo que van a convivir hasta el día de hoy. La revista de selecciones del servicio social, la revista uruguaya de trabajo social, y Acción Crítica, una instancia del CELAT absolutamente superadora de los debates más tradicionales. Ya terminando, entonces lo que voy a decir es que a nivel disciplinar, la formación en planificación, el estar invitados a la mesa de la planificación, en el trabajo social, ha significado interdisciplinariedad, ser parte de equipos interdisciplinarios, no solo para resolver los problemas, sino para pensar soluciones, ha sido un vector hacia la investigación aplicada, aquellos que hemos hecho, que hacemos investigación, que nos hemos podido dedicar más a ello, entramos por la ventana de la planificación a la investigación, y después ya nos quedamos, ¿no? Y la incidencia en el diseño de la política como una premisa en la que hemos hecho todas las reformas de planes en los últimos 20 años. Esto tiene bastante que ver con el ímpetu de la planificación y su influencia en debates, como decíamos, algunos viejos, otros tradicionales y otros superadores. Termino diciendo, bueno, nos preguntamos o no nos preguntamos por el poder transformador de la intervención social, y por ahí que va a pasar la presentación de U, hasta donde sé, con un fuerte cuestionamiento al que tenemos que sumarnos en una apertura crítica y sustantiva. ¿Por qué? Porque la pregunta, una de ellas sería, ¿es posible anticipar y programar la superación de las desigualdades, la injusticia social, la discriminación? Cuando en realidad en los hechos lo que vemos es que hay desigualdades, injusticia social, y discriminación como un problema persistente, inherente a los modelos de desarrollo en los que se ha transitado, ha transitado el discurso planificador. Bueno, gracias por estos minutos de atención. Hugo, somos todos, voy a salir de acá, de compartir, absolutamente atentos a tu presentación, y bueno, gracias, gracias por la paciencia, esperar a este momento, estamos todos muy interesados en escucharte, gracias. Bueno, gracias por las tardes, gracias a todos por la invitación, el Colegio de Graduado de Trabajo Social, la Cátedra de Trabajo Social de la UBA, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a FAOATS, quiero dar una aclaración, yo no soy más el director del doctorado, para evitar internas institucionales, es decir, que no dirijo ninguna de las carreras del grupo que tenemos con el instituto. Yo sé que voy a ir en contra de lo que se piensa sobre la necesidad de la planificación. Voy a plantear, lo primero es fundamentar por qué digo lo que digo, y con algunos datos también vivenciales en relación al tema. Primero quiero presentar para ver desde dónde estoy hablando. Mi relación con la planificación empieza en el año 88, lo había conocido el año anterior a Mario Testa, a partir de unas jornadas que hacíamos, y Mario inconsultamente me obliga a hacer un curso de planificación en Río de Janeiro, que era un curso que se hacía en la Escuela Nacional de Salud Pública, en la cual se trabajaba con Matus y Testa, que habían estado ese año, en enero de 88, haciendo un seminario conjunto. Ellos ya habían trabajado en Chile, en Venezuela y eso. Fueron tres meses que estuve ahí, teníamos clases todos los días, de lunes a jueves, menos los viernes, así que nos quedaba viernes y sábado para estar en una ciudad horrorosa como Río de Janeiro, además vivíamos en Ipanema, lo cual fue una época bastante dura en eso, y ahí fueron mis acercamientos y mi entendimiento a la planificación. Por suerte, pude conservar con Mario hasta hoy una relación muy cercana, a considerarlo el maestro personal e institucional, y con Matus realmente no lo conocí, pero sí trabajé mucho sus obras, y en ambos nosotros hemos editado toda su obra, inclusive hacían referencia a la edición en lugar editorial, en papel, y algunas cosas de Matus también editamos por la universidad, pero ahora estamos en un proceso de editar todo digital de acceso libre, y tenemos, con la hija nos ha dado todos los derechos de la obra de Matus, y hemos publicado todo lo de Mario, es decir que toda esa obra va a estar para continuar las discusiones y corregir los desvíos que yo pueda cometer. Yo estoy hablando desde mi historia laboral, que desde que empecé, los fines de la dictadura hasta el día de hoy, he trabajado en el sector público, en distintas organizaciones, y tengo esa experiencia de haber sido médico, y después me metí en la salud pública, y en la universidad. Así que son dos campos que sí manejo, que es el de la salud y el de la educación superior. Para meterme en el tema, voy a comenzar con un graffiti del conurbano bonaerense, que me pasó un estudiante de las carreras, que dice, si el futuro es nuestro, ¿de quién es el presente? Y me parece que esas preguntas, esas cosas que salen del saber popular, tienen mucha tracencia. Entonces, voy a meterme, voy a hacer un breve recorrido de cómo veo, leo la planificación, para después centrarme en la otra cuestión epistémica que planteo en el título. Si vamos a la planificación en América Latina, se va a dar en un contexto allá entre los, fuertemente como instrumento, uno puede encontrar, qué sé yo, el peronismo hace los planes quinquenales, pero la idea de la planificación va a estar ligada, básicamente, a las cuestiones de las discusiones de dependencia económica o desarrollo, el tema de la revolución cubana a fines del 58, la reunión de Punta del Este del año 61, donde Kennedy hace una afirmación muy fuerte, dice, es la primera vez que se hace, crea un banco para hacer una revolución. En ese momento se anunció la creación del Banco Interamericano de Desarrollo. Toda esa situación en un momento en la cual había una complejidad de América Latina muy diferente a la actual, montones de intelectuales fueron capturados en un espectro ideológico muy amplio, muy, muy amplio, a discutir estas cuestiones del desarrollo o la dependencia, encontrando en la evolución gente que cambió muy fuerte, por ejemplo, en esos momentos, quienes decían que el desarrollo marcaba la dependencia, podemos encontrar un libro clásico a Fernando Enríquez Cardoso, que después en el devenir del tiempo termina siendo presidente de Brasil y metiendo a Brasil en un proyecto neoliberal. Las cuestiones de la incertidumbre del futuro, del tiempo, hacia el futuro que voy a volver. Los modelos contextuales que se piensa en la planificación, desde América Latina, es el estado de bienestar, es decir, el estado de bienestar que había surgido para ponerle un límite a el socialismo, lo cual no quita que hubiese gente con inquietudes nacionales, populares, de izquierda, socialismo, como querramos llamar. Esas cuestiones que se van a dar fundamentalmente en el marco de lo que va a plantear un economista argentino que es Presby, un hombre de Tucumán, de familia muy aristocrática de Tucumán, que va a tener unos hijos muy prolíficos, uno de ellos, el hermano, es el que va a ser el obelisco. Pero Presby en la parte económica va a ser algo que describe y que todavía hasta el día de hoy seguimos discutiendo. Es alguien que viene de la parte políticamente conservador, pero su análisis es el tema de que es un análisis que va a tomar la CEPAL y va a estructurar la CEPAL, que es el estrangulamiento externo, el desequilibrio de la balanza de pagos y la asistencia exterior. Que había obstáculos internos para el desarrollo que eran el subempleo, la distribución regresiva del ingreso y la marginalidad. Estamos hablando de los años 50. Desde el 63 en adelante ya su producción teórica conceptual cae, en el 70 empieza a publicar Presby artículos autocríticos y en todo ese trayecto Presby recibe críticas. Desde la izquierda por su concepción desarrollista del capitalismo y desde la derecha por ser un caballo de Troya de posiciones de izquierda. Esa concepción de la CEPAL está pasada en una idea de un Estado que podemos decir el Estado CEPALino que lo vea al Estado como un lugar de concentración de poder, que vea al Estado como un ámbito de racionalidad, que lo vea como coherencia interna y capacidad de manejo de la totalidad de la gestión con idoneidad técnica operativa suficiente como para garantizar la continuidad del crecimiento y la promoción del bienestar. Estoy casi seguro que muchos de los que están escuchando han trabajado en el Estado y deben estar pensando en qué Estado trabajé yo porque no tienen ninguna relación con él. Y acá voy a empezar a marcar una cuestión que nos atraviesa sobre todo como universitario que es el mundo de las ideas. Es decir, hasta qué punto sin políticamente serlo, a veces o no, seguimos siendo muy idealistas. Ortega decía ideas tenemos pero en las creencias estamos. ¿Qué son las creencias? ideas que somos. Pensemos cómo cambió nuestra América Latina de esos momentos que planificábamos con esa concepción del Estado. En los 60 Argentina tenía 20 millones de habitantes. Hoy tenemos 45 millones de habitantes. Es decir, con un porcentaje de pobreza que hoy llega al 45%, indudablemente que en esos más de 60, 70 años de desarrollo es muy difícil pensar que nuestro país pudo seguir esas cuestiones de crecimiento y desarrollo. Ahora, indudablemente que eso, digo, yo respeto muchísimo a la gente que estuvo ahí y por dos cuestiones, muchas personas que eran realmente cuadros de primera, un amplio espectro ideológico y que fueron atravesados por distintos paradigmas donde Testa y Matus tienen un ejercicio no observable en los universitarios y en los intelectuales que es el tema de la autocrítica. Y ellos hacen un continuo proceso de autocrítica, sobre todo Matus es mucho más obsesivo si lo hablen de acuerdo a qué vayan leyendo de Matus, tratando de ver por qué el plan no funciona. Así la planificación que empieza en los 60 con un modelo claramente economicista donde los que hablaban eran los economistas, empieza ya ante el fracaso en los 70 a empezar a dialogar con las ciencias sociales. Una cuestión de esto podemos observarla en por ejemplo Bourdieu en Matus Matus no va a citar a Bourdieu en ningún momento. Si uno busca no lo cita nunca. Sin embargo hay un video en la cual Matus dice hay un francés que habla de estas cosas cuando está hablando Matus de los agentes la situación yo personalmente y me hago cargo de la interpretación creo que estaba hablando de Bourdieu es decir ellos empiezan a salir de la economía pensemos que Matus es un ingeniero que sale de ahí y va a buscar por qué le falló esas cuestiones y que tiene una marca fundamental que es cuando llega a gobernar Matus viene aconsejando durante casi 20 años era una figura en la América Latina internacional de cómo hacer planes en el gobierno de Salvador Allende él tiene los siguientes cargos ministro de economía presidente el banco central es el que estatiza el cobre va preso en el golpe está 3 años en campos de concentración tiene una actitud muy valiente relatado por los otros presos y por presiones de Naciones Unidas sale cuando sale él entrega un libro que se llama adiós señor presidente que tiene dos ejes tema uno él insiste en lo que va a ser su segunda propuesta de planificación que es la planificación estratégica situacional que nosotros conocemos como PES pero otro eje argumentativo que a mí me parece que es el más rico que es él dialoga con su experiencia en la gestión y de gobierno y cuando dialoga tiene un ejercicio de la autocrítica muy muy interesante esa parte tiene una actualidad impresionante a tal punto que cuando sacamos la primera vez el libro o cuando yo lo recomiendo hay gente que se acerca que a veces de espacios micro y dice el tipo este parece que me hubiese visto porque me pasa lo mismo que él relata es decir esa cuestión que ve Matus en el gobierno es el Matus que hoy yo recupero en desde la actualidad es el Matus que va a empezar a hacer ese proceso y ya de los 80 ya cuando se jubila de Naciones Unidas él tiene un video en el cual plantea yo estoy yo estoy recorriendo y asesorando porque él asesoraba a niveles superestructurales distintos países o municipios inclusive habla sin nombrarlo de Nicaragua y dice hay países que están entrando en procesos con los cuales yo tengo mucho afecto pero no tengo la garantía de que eso termine funcionando bien y él alerta sobre las débiles democracias pero no por el problema del pueblo que vota mal sino por las cúpulas él va a empezar a observar el tema del gobierno las capacidades de gobierno que va a ser su gran tema y es el Matus que yo recupero inclusive hay un video del último año él va a morir en el año 88 no, perdón 98 hay una entrevista en televisión de cable es un dialogando se llama el programa eso en Youtube lo van a encontrar y él en un momento los periodistas lo entrevistan es muy recomendable porque se demuestra la debilidad de los periodistas para el razonamiento que tenía Matus y él dice yo ya no creo más en la planificación yo estoy preocupado en los temas de método y gobierno yo grafico siempre eso cuando doy clase es que yo fui pediatra antes de ser padre cuando fui padre me di cuenta las pavadas que decía como pediatra es decir el aprendizaje que hace Matus de sus ideas en el proceso en el proceso de gobernar es lo que me parece que marca la actualidad de su pensamiento y es lo que nosotros tratamos de recuperar es decir él hace un un camino que fíjense que el libro póstumo que estamos por sacar ahora digital se llama teoría del juego social que la hija y uno de sus amigos juntan algunos textos es decir alguien que empezó con el cálculo económico termina hablando del juego social del lenguaje habla de una trayectoria en búsqueda de aproximarse a cómo funcionan las cosas y testa hace un camino similar lo que pasa es que testa es mucho más radical ya en los 80 testa con pensar en salud hace la primera hoja la autocrítica y donde él marca la dificultad que tuvieron de entender las cuestiones es decir no no entendían si yo tuviera que hacer una síntesis actualmente del pensamiento de testa es decir él dice cuando mira autocríticamente la planificación normativa dice le dimos valor cero a una variable con su único valor no podía ser cero ¿cuál era? el conflicto ¿y por qué ignoraron el conflicto? y acá voy a la segunda parte empezando porque pensaban en términos idealistas de un sujeto puro cartesiano enfrentando a un objeto entonces le dieron valor cero más adelante Mario va a tener ya con la dictadura está saliendo del país y va a estar trabajando en Montesclaro con otro argentino que era en ese momento junto con su compañera Susana Badino que es Mario Hamilton los directores del curso de planificación que yo después hice en los 70 en Montesclaro que es Minas Gerais que va a ser la experiencia madre de lo que después fue el sistema único de salud en Brasil un médico pediatra mulato le dice a Mario no se trata de fijar normas sino de desencadenar procesos una cuestión que confronta mucho con la cultura de la planificación en esa lógica de objetivos muy propio de la cultura occidental en contraposición de la lógica de procesos procesuales que responden más a la cultura oriental frente a eso Mario se va a volver a preguntar en su pensamiento más adelante desencadenar procesos para qué y se va a responder para crear actores sociales y actores sociales para qué para poner otros temas en la agenda del Estado es decir armar otra agenda de discusión pública en ese proceso tenemos que entender que lo que Mario está empezando a hacer es saliendo del mundo de la razón y empezar a dialogar con la realidad y ver que la sociedad argentina estaba formando actores impensados madres abuelas y si seguimos podemos agregar los primeros piquetes que no se hicieron en capital ni asesorados por universitarios si no fueron en la zona de Neuquén o en Tartagal o todo el movimiento de mujeres en Ni Una Menos en el tema del aborto es decir todas esas cuestiones de movimientos sociales que rompen con esta cuestión de la posibilidad de predecir el futuro otra persona que también me parece muy relevante en su reflexión crítica es Carlos de Matos es un arquitecto Mario es médico de formación está vivo Matos es un uruguayo es arquitecto también acompañó esos procesos y son los tres gente que vienen de esa experiencia de los 60 de la planificación dura y que después van a abandonar esas posiciones y plantear otras cuestiones yo cuando soy crítico de la planificación lo que hago la diferencia entre ser obsecuente y ser leal yo soy leal a estas personas y trato de continuar el pensamiento que no pudieron terminar o dejaron como siempre todos vamos a dejar algo para y me opongo a repetir las experiencias de la planificación ahora alguien podría decir este tipo está totalmente loco lo cual puede ser cierto habría alguien que opinarían a favor inclusive en mi familia pero vamos a buscar otras personas que dicen cosas similares Minz Henry Minz un canadiense del mundo empresarial un CEO un mundo un tipo que tiene nada que ver con lo social en el sentido que nosotros lo pensamos va a ser crítico cuando habla con los industriales con los empresarios va a ser crítico muy crítico de la planificación y va a decir que la planificación estratégica dice es un sistema formal que las empresas tienen para elaborar y operacionalizar las estrategias que ya poseen es decir y va a marcar tres falacias de la planificación la falacia de la predicción dice el escenario futuro no se puede predecir ya que es imposible predecir el comportamiento y las interacciones podría citar una frase muy interesante por lo menos para mí de Pepe Mujica Pepe Mujica dice cuando termina dice yo cuando fui presidente no tuve problemas con las cosas tuve problemas con los cosas y después el mismo el mismo Pepe Mujica en otro momento dice las cosas no dan la felicidad la felicidad lo dan los cosas en esas dos frases en esas dos frases de Pepe Mujica está encerrada toda la complejidad epistémica que voy a desarrollar después de esto para que la pensemos esta relación entre las cosas y los cosas nosotros por matriz idealista traemos fundamentalmente una jerarquía de la relación con las cosas obviamente que en el mundo de las cosas se puede planificar ninguno de nosotros tiene problemas con las cosas tiene problemas con los cosas y no estamos en Uruguay es decir esas son las falacias que Mintzberg le va diciendo pero ya estas críticas de Mintzberg tienen 30 40 años y después dice que la falacia de la formalización no se puede los procedimientos formales son insuficientes para hacer frente a los cambios constantes de escenario si quisieran una metáfora clara es decir uno en la vida doméstica y ya bajo 350 pisos digo planificamos y no tenemos problemas con la ubicación de algunas cosas de la casa pero con los demás integrantes de la casa tenemos que estar en un proceso de interacción que no es como el televisor que lo pone a un lado y quizás lo mueva a los 6 meses un año o toda su vida queda ahí entonces hay la falacia de la predicción la falacia de la independencia y la falacia de la formalización que plantea Mintzberg a los empresarios tenemos que entenderla como una cuestión más allá de lo ideológico si viene de la TGA tenemos que pensar que algo está traía después la otra mirada la mirada ya no desde el mundo empresarial sino desde el mundo social en Gadamer Gadamer lo que va a plantear en verdad y método va a decir en un capítulo que tiene sobre la planificación del futuro dice la idea de la planificación no es más que un método de control científico de la vida que se apodera de todos los ámbitos de la praxis social expresando la racionalización de la ciencia esa racionalización de la ciencia es lo mismo que estaban denunciando y estuvo en la primera parte que presentó Jorge es lo que va a ser la escuela de Frankfurt cuando en dialéctica del iluminismo Adorno y Jorge me dicen el iluminismo es un totalitarismo jamás los tipos que hacían la revolución francesa que venían de esa matriz idealista imaginaron que 300 años después iban a poder recibir ese calificativo o un tipo como Hegel que veía en la revolución francesa el gran cambio social que era el gran cambio social de la burguesía decía entonces en eso que esas ideas de la planificación es impresionante cómo han atravesado la sociedad porque se le exige a cualquier candidato que tenga un plan y se hace de eso una agenda de macropolítica nacional de Narváez hace 20 25 años un poco menos planteaba cuando quiso ser gobernador de la provincia de Buenos Aires yo tengo un plan y eso era marketing político y eso es lo que trabajan y hoy el presidente Alberto Fernández tiene duras críticas por no tener un plan mientras su ministro de economía no dice que tiene un plan dice tengo una hoja de ruta y uno diría pero qué débil una hoja de ruta ¿por qué tiene una hoja de ruta y no tiene un plan? y porque el futuro es incierto más o menos la va administrando entonces ahí tiene ejemplos claros de la trampa de la lógica de los objetivos que viene de la planificación más dura y meternos en cuestiones procesuales si quiero ir a buscar ejemplos en la filosofía puedo ir a ver la discusión entre Parmen Parmenides y Heráclito cuando Parmenides haciendo una visión muy muy transversal un corte sincrónico dice una cosa no puede ser y no será al mismo tiempo mientras Heráclito planteaba nadie se baña dos veces en el mismo río una lógica claramente diacrónica claramente procesual ni yo soy el mismo ni el río es el mismo el Fernando Enrique Cardoso de los años 60 que discutía el tema del desarrollo desde la izquierda planteando el tema de la dependencia es el mismo el nombre y apellido y número de documentos que en los fines de los 90 no principio de los 90 principio de los 90 gobernó Brasil con un modelo neoliberal y eso nos lleva a que voy a tomar un ratito el tema del tiempo las categorías que no fueron no nos fueron dadas yo creo que la complejidad social nos se nos presenta a nosotros con demuestra las insuficiencias epistemológicas que tenemos y creo que ahí la universidad tiene que sentirse interpelada y no puede negar esa cuestión yo creo que la la complejidad social que tenemos hoy es muy muy es mucho mayor que la complejidad social de la Argentina de los 60 o de la América Latina de los 60 y frente a esa complejidad social insistimos con marcos teóricos o con conceptos de aquella época y que exigen una revisión fuerte de lo que entendemos y yo ahí quiero hacer sin meterme en una cuestión epistemológica no por querer jactarme de filósofo que no lo soy ni lo quiero ser sino para que me ayude a pensar lo que nos pasa yo trabajo en distintas asesorías gente que está en estructuras de poder de distintas jerarquías y realmente la cuestión de gobernar y gestionar de dirigir una pequeña institución trae una complejidad que el universitario se lanza sobre esa acción muchas veces como un quijote y termina muy mal y nosotros necesitamos solamente un presidente pero necesitamos cientos de miles de personas para que dirijan las organizaciones de todas las estructuras del estado nacional provincial y municipal con la forma que encuentre de dirigirlo entonces tenemos para mí una herencia filosófica que proviene del idealismo que está en esta cuestión de que operamos con relaciones sujeto-objeto ahí es fácil es decir si yo cosifico al otro obviamente que puedo hacer las cosas mucho más sencillas y el plan difícilmente me fracase pero estoy pensando en un término que no tiene nada que ver con el giro que le dan las ciencias sociales mejor dicho el giro que le va a dar Heidegger cuando señala a los grandes filósofos del idealismo poniéndolo a Descartes Kant y Hegel y dice olvidaron una pregunta esencial olvidaron la pregunta por el ser Descartes que es el más valiente que dice porque tiene que enfrentar a toda la estructura religiosa y dice pienso luego existo y crea la subjetividad también le pone las categorías propias de tiempo y lugar y seguimos en esa relación sujeto-objeto Hegel hace el sujeto total en la dialéctica pero nadie preguntó qué es el ser y cuando Heidegger plantea la pregunta sobre el ser y marca un hito que hace un giro muy fuerte porque ahí también aparece el lenguaje y todo lo que en buena parte estuvo dicho en la presentación primera que hace Jorge excepto para mí el tema de la planificación entonces esas cuestiones me obligan a mí a pensarme no tanto con el problema del ser es decir con qué sujeto trabajamos con qué concepción del sujeto trabajamos el tema de la otredad el tema de los procesos relacionales y el tema sobre todo en las áreas sociales de la importancia del lenguaje y que hacemos cosas con palabras todo ese giro lingüístico de la filosofía yo por lo menos lo veo que se dispara a partir de la pregunta de Heidegger diciendo olvidamos la pregunta por el ser y ese ser que imagina Heidegger ya no es el ser puro de la razón es un ser arrojado un ser que la única certidumbre que tiene es que se va a morir que la muerte es única y que va a tener aparecer en función de apuestas y acá voy a empezar a mezclar distintos términos Arendt que es su discípula va a decir ante la muerte está la natalidad y qué es la natalidad para Arendt el hacer cosas Arendt va a traer la acción la acción en el presente como un gran elemento que yo creo que es lo que tenemos que recuperar yo recupero la acción frente a eso no es una acción racional no es una acción destinada a fines es una acción en la cual se mezclan en lo que yo llamo el sentir el jugar el hacer y el pensar en una palabra que escribo junta es decir que tiene que ver con la singularidad del trabajo social en el cual incluyo el trabajo de los profesionales del campo de la salud que cada vez que enfrentan un individuo o una comunidad es singular es única y no se puede planificar desde niveles centrales los niveles centrales lo que pueden hacer es dar la libertad dar el apoyo la ayuda sin como dijera Jerónima la película no se trata de que me den una mano sino que me saquen las manos de encima para que el territorio aparezca con toda su complejidad lo que pasa es que el territorio tiene tanta complejidad que huimos y nos refugiamos en el hospital en la universidad o en el ministerio porque esa complejidad que nos presenta a nosotros egresados universitarios nos demuestra las insuficiencias epistemológicas que tenemos para hacer aquello que dijimos que había que hacer esa es mi crítica a la promesa de la planificación pero sigo siendo fiel a estos maestros en la continuidad de su pensamiento en ese proceso y acá hay omisiones muy útiles al idealismo que son dos elementos para mí centrales uno la concepción del tiempo y otro la concepción del sujeto para cerrar un poco con la idea del sujeto fíjense que nosotros venimos hablando del homo sapiens es el primero que aparece en la literatura ligado al homo faber y ese eje homo sapiens homo faber es altamente funcional al mundo industrial alguien que piensa y alguien que hace las cosas no hay lenguaje Taylor dice la palabra circula solo por escrito de ahí seguimos repitiendo en no pocas oficinas pásemelo por escrito en gente que no tiene nada que ver con Taylor ideológicamente pero lo repite y crea hábitus Taylorista aunque tenga una posición a veces muy extremista es decir esas cuestiones de Taylor y el homo faber del homo sapiens y el homo faber omite al homo ludens que recién va a aparecer por Huizinga en 1920 más o menos yo me canso de preguntarle a gente que está en el campo social de las más diversas disciplinas vos haces le pregunto vos jugás cuando trabajás y si no me conocen dudan un poco si qué significa mi respuesta cuando logro que se aflojen dicen sí juegan y le digo ¿y cuántas máscaras tenés? y con picardía responden muchas ¿y cuántas ropas tenés? y también muchas es decir que el trabajador ante la pregunta libera y dice sí yo necesito jugar necesito tener máscaras necesito vestirme de distintas maneras a crear personajes para poder trabajar algo de eso decía la escuela de sociología de Chicago que mucho tiene que ver en su origen con el trabajo social en la figura de Goffman esas ideas entonces tenemos mientras tenemos modelos que les salen de las universidades en una lógica homo sapiens homo faber para el trabajo social el homo ludens no aparece cuando es lo que realmente el tipo hace o la equipa hace en el trabajo y la importancia del lenguaje estas cuestiones me parece que son necesarias recrearlas y traerlas porque estamos viviendo una avanzada es decir ante esa complejidad que significa lo relacional la interacción social el lenguaje la hermenéutica tenemos por otro lado un desarrollo del tecnocapitalismo que fomenta ya no la relación sujeto-objeto la relación objeto-objeto con la inteligencia artificial por lo tanto elimina toda interacción humana y la pregunta ahí es ¿cómo se va a regir la sociedad? esa es la cuestión y esa interacción objeto-objeto va a afectar la primera parte de la discusión que tiene Ana Arendt en la condición humana cuando ella empieza a discutir lo público y lo privado no en sentido de la posesión del capital sino la vida pública y la vida privada y dice en los griegos lo jerarquizado era la vida pública era la vida de la plaza del debate del ágora ¿no? la vida privada era muy poco considerada y ahí estaban los esclavos en la evolución de la evolución que comienza que saca la palabra evolución en la historia de nuestras civilizaciones lo que vamos viendo y Arendt ya en los 50 Arendt está escribiendo condición humana en el mismo momento que Testa y Matus Joven estaban pensando en términos de planificación ella escribe preocupada por el avance de la vida privada sobre la vida pública eso yo creo que hoy está muy fuerte ya en los 90 leímos en un libro de Silvia Bleichmar que decía no me hubiese gustado morir en los 90 o tenemos a Jorge Aleman Aleman otra persona que viene psicólogo que viene del campo del psicoanálisis como Silvia Bleichman que escribió un libro hace unos 7 o 8 años es Horizontes neoliberales en la subjetividad es decir hay todo un proceso que viene trabajando en el sentido de fortalecer y mantener esas relaciones sujeto-objeto e ir más allá a relaciones objeto-objeto y reforzando el ámbito de la vida privada cuando lo social necesita volver a la jerarquía de los públicos volver a la jerarquía de lo relacional y de la interacción social con la complejidad del lenguaje ahora eso también nos obliga a pensar la otra categoría que quiero traer es la del tiempo para Kant tiempo y lugar eran categorías dadas que estaban en nombre no se discutían y nosotros en general no discutimos tiempo pero el tiempo la concepción del tiempo que tenemos es una concepción del tiempo de la modernidad es la concepción que se construye funcional al desarrollo de la producción industrial es un tiempo en el cual la moral victoriana desde Inglaterra impone y si alguien tiene dudas voy a hacer publicidad de Netflix pero vean los Tudor en Netflix y vean The Crown y van a ver como en dos siglos un poco menos hay un cambio total en la la forma del ejercicio del poder monárquico en la Inglaterra y las libertades asombra las libertades y el esparcimiento de carácter más bien dionisíaco que tienen los Tudor contra una posición totalmente apolínea de la corona inglesa que tiene que ver con el desarrollo industrial es decir estamos obligados a pensar el tiempo si alguien digo hay dos citas que voy a traer para pensar el tiempo y con esto voy cerrando un libro muy interesante es el tiempo en la historia de Whitroll que plantea porque no siempre hubo relojes y la gente pensaba el tiempo y entendía el tiempo o más actualmente háganme un libro que se llama Infancia y la Historia tiene un capítulo sobre el tiempo que a mí me gusta mucho en el cual marca cómo el tiempo nos estructura muchas cosas nosotros tenemos una idea del tiempo que es la del tiempo cronometrado yo estoy preocupado de no pasarme del tiempo que me asignaron es decir hay siempre una distribución lineal dividida en horas minutos o segundos que nos está marcando ahora los griegos a eso le hablaban el crono pero los griegos tenían también dos conceptos es decir la idea del kairos que era el tiempo en que las cosas suceden o tenían también la idea del aion el tiempo sin tiempo y esto a pesar de estar condicionados por esa idea del tiempo en horas minutos y segundos muchas veces nos encontramos en un proceso de trabajo y pueden ocurrir dos cosas el tiempo que llega a la oficina o al lugar y dice son las 8 de la mañana uy que embole hoy faltan 4 horas para irnos y entra en un proceso de tortura el trabajo se transforma en el verdadero sentido etimológico de tripalio un elemento de tortura o están aquellos grupos que empiezan a trabajar y a las 4 de la tarde dicen che mirá son las 4 de la tarde ¿cómo pasó el tiempo? ahí hay dos claras vivencias de cómo enfrentar el tiempo ahora esta idea del tiempo indudablemente que es funcional a la planificación porque venimos de una cultura que lo que hace es priorizar el tiempo futuro lo importante es el futuro cuando nos enseñaron y yo recuerdo cuando a mí me enseñaron los tiempos verbales la maestra en el colegio ¿qué me decía? el futuro era la promesa era todo venía bien en el futuro el presente era una cosa que no existía se pasaba así como venía se iba y la historia en la historia no se daba mucha importancia así me pasé en Río Negro que yo hice mi escuela primaria secundaria esperando alguna vez empezamos con los egipcios y yo estudiaba Keops, Kefren y Miserino en el medio de la Patagonia no entendía nada pero había que memorizar eso y tenía la esperanza que alguna vez pudiese estudiar la conquista del desierto o el peronismo desde primer grado hasta quinto año de secundario jamás llegué yo pensé que me faltaba tiempo para eso o a los profesores no entendía que era una maniobra para no enseñarnos la historia porque la historia venimos de una cultura que no tiene sentido ahora cuando yo voy a ver a Arendt y Arendt me habla de tramas de tramas que constituyen lo social y nos plantea los héroes no son necesarios pueden emerger pero lo que importa es la trama yo digo puya es otra manera de pensar lo social entonces esa idea del tiempo que tenemos yo creo del futuro es muy muy negativa y voy a ir aún a ver otros pensamientos por ejemplo Walter Benjamin Walter Benjamin dice el tiempo lo piensa centrado en el presente para Benjamin el presente es el futuro del pasado y el pasado del futuro centra en el tema en el presente por eso Arendt al centrarlo también en el presente va a jerarquizar la acción porque obviamente si yo mi tiempo que jerarquizo es el futuro tengo que jerarquizar la planificación ahora pregunto ¿alguno de los que están acá alguna vez vivió en el futuro? ¿alguno de los que están acá alguna vez vivió en el pasado? no nuestra vida vive transcurre totalmente en el presente ¿y por qué no jerarquizamos el presente? porque para el presente tenemos una sola posibilidad que es la acción insisto no estoy hablando de la acción que se define en la sociología ni la acción de Weber ni esas cuestiones el hacer el hacer con el sentir el hacer con el jugar y el hacer con el pensar también apareció ahí eso de Castoriadis de la elucidación ¿no? saber lo que se piensa y pensar con lo que se hace Ernest Bloch preguntaba ¿por qué si solo vivimos en el presente no se comprende que sea tan pasajero? es decir las ideas que hay de algunos referentes de la filosofía y algunos de ellos son de la escuela de Frankfurt como Benjamin son importantes recuperar ¿qué es todo ese movimiento que hace a la idea de la modernidad? más recientemente alguien que fue fuerte contesta esa idea es Boaventura Santos Boaventura Santos en epistemología del sur plantea que tenemos un futuro expandido vivimos en un futuro expandido que él llama la sociología de las emergencias en cambio ¿qué nos dieron? un presente comprimido ahora indudablemente en ese futuro expandido que él llama la razón indolente hay espacio para la planificación obviamente ahí se hace evidente la planificación ahora ¿a qué llama él? a ir a la sociología de las ausencias que es un presente con un pasado incompleto recordemos como los procesos neoliberales han negado la historia nuestra Neustadt en los 90 decía bueno olvídense del pasado olvídense de los ferrocarriles miren para adelante entonces tengo que recuperarlo tenemos que ir como redondeando para tener un tiempo que los de ellas se han reenganchado varios en la conexión para hacer preguntas y va a ser importante este espacio siempre lo es para que puedan retomar aquellos que se fueron enganchando con la conexión así que si querés redondear y abrimos para preguntas y comentarios es decir el tema del presente como un pasado incompleto que es necesario expandir a través de la acción que recupera ese presente en un pasado incompleto ahí tenés que estar el eje no en ese futuro que es un presente incumplido en su momento de incumplimiento donde sí se valida la planificación cierro ahí bueno no tenía que ser tan abrupto tampoco pero la idea era que se pudiera bueno te quiero muchas gracias y aplausos virtuales ya que lo que nos gobiernan son los objetos como decís vos han participado colegas de nuestro país por supuesto de 13 provincias también de Uruguay y de Paraguay de Córdoba de Tucumán de Santa Fe de Corrientes de Mendoza de La Rioja de Santa Cruz de Jujuy de Entre Ríos de Santiago del Estero de Río Gallegos Misiones bueno esta es la ventaja de la virtualidad poder encontrarnos con tantos colegas en este espacio tan valioso invitamos ahí Estela también lo hizo en el chat para que puedan ir sumando aportes comentarios breves que permitan un intercambio y un debate a partir de la provocación que planteó el doctor Hugo Spinelli que a trabajadores del Estado a quienes trabajamos en la planificación quienes organizamos proyectos nos vemos sacudidos por esta interpelación que realiza que realiza Hugo así que pueden ir sumando ahí sus aportes y comentarios que los vamos a ir retomando e integrando para poder hacer una una segunda ronda será solo una excusa para que Hugo pueda profundizar y extenderse lo primero que querría plantearte Hugo es que hay ahí algún aporte dando vuelta es sobre la enorme influencia que tuvo en la planificación social el desarrollismo y justamente el desarrollismo tuvo una incidencia en esta concepción del tiempo para aquellos sujetos sociales que tenían que integrarse a la modernidad tenían que dejar atrás su pasado para llegar evolutivamente a ese hombre moderno urbano integrado asalariado educado el desarrollismo fue la gran promesa que realizó la planificación social y económica como decís vos pero la pregunta que nos planteamos hoy en pleno contexto de pandemia es dónde está ese futuro ese futuro optimista que planteaba la planificación desarrollista y parece estar más que nublado y entonces quizás te lo pregunto para ver si querés retomar desde ahí si lo que estamos haciendo es renunciar a ese futuro esa promesa del futuro porque lo único que nos queda es administrar el presente vivir en esta circunstancia diría Castel de incertidumbre permanente entonces el futuro parece cada vez más lejano esa posibilidad de pensarnos de proyectarnos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria si alguien por ahí implican un gran horizonte de futuro bueno ese futuro parece que al estar tan lejos nos conformamos con el presente no sé si querés retomar por ahí porque creo que la dimensión del tiempo la dimensión del tiempo fue casi que tu objeto principal en la segunda parte de la charla a ver la dimensión ese razonamiento se entiende en una concepción del sujeto que es la concepción del sujeto del idealismo es decir si yo tomo la concepción del sujeto de Heidegger que soy un ser arrojado que la incertidumbre es mi composición y que mi única certeza es la muerte entiendo que tengo que ahí ver en el presente y en ese presente y esto ahí se abre todo el tema de la fenomenología recordemos que eso viene Hazard viene Heidegger y viene Gadamer y Arendt que van a dar centrarse en el lenguaje y las interpretaciones y es en el hacer lo que pasa es que tenemos un atravesamiento muy fuerte por la filosofía idealista y yo creo que la filosofía idealista sigue teniendo una presencia en las universidades independiente de las inscripciones ideológico-políticas de las profesionales de las edades y del género y me parece que ahí tenemos que revisar esas cuestiones entonces porque en qué concepción del sujeto me paro y en qué concepción del tiempo me paro era lo que yo planteé con el título obviamente que si yo me siento un sujeto de la razón y me entiendo como un sujeto de la modernidad y el tiempo es el tiempo futuro estoy obligado a planificar ahora si yo me corro de esa matriz epistémica y digo soy el sujeto gagellariano soy el Dasein en el mejor de los casos y el tiempo es una cuestión del presente es la acción que es lo que va a plantear Anna Arendt en la condición humana y en esa acción el homo luden empieza a tomar una dimensión importantísima sobre todo en las áreas sociales para hacer bien el trabajo por aquí hay un aporte también en el chat que quiero compartirte que plantea también en forma dialógica la relación entre instituciones que parecieran ser la norma y organizaciones y movimientos sociales que parecieran ser los procesos esos actores de los que vos hablaste ¿no? ¿cómo sintetizás si es que podés hacerlo o cómo problematizás esta relación entre instituciones fundamentalmente del Estado y organizaciones redes y movimientos sociales para hacer este presente ¿no? ¿cuál es la relación? ¿cuál es el diálogo? ¿cuáles son los espacios de interacción entre estas dos grandes referencias por lo menos de la planificación social? Es la orfandad la palabra las áreas sociales son huérfanas de teoría para hacer su trabajo nosotros para pensar el trabajo para pensar la organización la institucionalización y el gobierno hemos tomado los modelos del mundo industrial que están pensados sí para relaciones sujeto-objeto entonces queremos cuando llegamos a gobernar o a pensar las organizaciones ¿el modelo de organización cuál es? sigue siendo la fábrica lo cual es una locura para las organizaciones sociales es decir un hospital es un acto inhumano la uva es un acto inhumano en el cual obviamente pensamos en modelos de fabriles cuando la fábrica es más grande mejor la fábrica entonces llegamos hospitales muy grandes escuelas muy grandes no tenemos que hacer a escala humana Norbert Elías decía cuando el conflicto aparece cuando la gente se desconoce entre sí cuando no sabe lo que hace el otro cuando son muchos tres condiciones que en el hospital se dan sin embargo seguimos apostando a la figura del hospital ¿por qué? y porque reproduce el capital no el centro de salud entonces la institucionalidad que tenemos en las áreas sociales y yo voy a decir las dos que conozco que son las de salud o la universidad siguen los modelos industriales que son lógica tienen esa lógica del idealista que es entendible aunque Míndra lo va a criticar pero no tenemos teoría propia del campo social tenemos que construir teoría para el trabajo el trabajo social para mí me sirven más los modelos artesanales del medioevo y no por la edad mía sino por el proceso relacional el proceso es singular un docente que da clase se enfrenta a una singularidad no es no tiene la serialidad que tiene el trabajo taylorista fordista es singularidad el paciente es singular el barrio es singular por eso creo que la institucional primaria es el territorio ahí está la complejidad lo que pasa que el territorio tiene una complejidad en la cual demuestra desnuda la insuficiencia epistemológica yo si tuviera el poder y me hago una alucinación yo digo si pudiera trasladaría el estado totalmente al territorio y dejaría a niveles centrales un estado muy pequeño pero sumamente inteligente en cambio nosotros tenemos grandes estructuras ministeriales y en el territorio no tenemos nada y eso atenta contra la posibilidad de dar respuesta pero Matus y ya voy a volver a Matus Matus decía ¿por qué se planificó? afirmaba se planifica lo que no se hace y se hace lo que no se planifica Matus también decía los partidos electorales en América Latina tienen grandes diferencias ideológicas en los momentos electorales pero cuando llegan a gobernar se parecen mucho y la gente que dice son todos iguales creo que tenemos evidencias empíricas creo que tenemos evidencias empíricas y me parece que tenemos que tener la honestidad intelectual que tuvo Matus de hacer la autocrítica y no negar lo que vemos por acá aparece una alguna perdón Jorge alguna pregunta más todavía que nos sigue llegando porque tenemos por el Facebook por el Youtube van llegando preguntas estamos tratando de sintetizar algunas y nos aportan dice el trabajo es la forma de jugar de los adultos dijo alguien por ahí entonces aparece como ese hiato esa división entre las formas de jugar de los adultos que es el trabajo y los espacios que ahora hay un reconocimiento creciente de cuidado emocionales asumidos centralmente por mujeres y aparecen como un trabajo reproductivo que no es visualizado como un modo de jugar o de hacer ahí aparece una referencia muchas de las intervenciones de nuestros colegas y de nuestras instituciones se desenvuelven en el campo de la reproducción del cuidado del acompañamiento que no tienen que ver con esa figura fabril que vos reproducías del hospital como gran institución de gobierno en este caso del campo de la salud no sé si querés decir algo al respecto eso que visualizan ojo son los orígenes de la fenomenología entonces estamos hablando de cosas que ocurrieron se dijeron hace 100 años entonces la pregunta no es que es una cosa oh qué novedoso conocimiento no hace 100 años que está eso la pregunta es por qué seguimos reproduciendo desde las áreas sociales eso ahí yo me ahí tiene que ser un proceso de reflexión individual colectivo de ponerlo en agenda porque no es un conocimiento novedoso perdón Hugo justamente esto que planteas respecto a que el lugar central de la planificación está en otro lugar está en la en procesos ligados al territorio Testa lo plantea claramente en su libro ¿no? o en uno de sus libros yo te pregunto si en el plano de la salud y me parece que a eso apuntaba Javier hay avances al respecto yo veo que tampoco nosotros no estamos ligados a la planificación dura nunca lo estuvimos creemos que hay procesos en la base que la salud interpreta como situaciones casi no institucionales no hospitalarias todo el sistema de cuidados que está tan digamos desorganizado hoy obedece a una lógica de la progresión que no está instalada tampoco ¿cómo ves eso? ¿cómo ves ese movimiento hoy? Jorge hay dos preguntas en lo que vos decís la primera parte yo creo que tenemos yo tengo un título de especialista en planificación no es que hice el curso y me reprobaron y estoy una herida narcisista un título de especialista en planificación de sistemas y servicios de salud un curso internacional de la FIACURU pero yo no hablo más de planificación no hablo más creo que eso implica una idea del tiempo y del sujeto porque no soy ni un sujeto puro de la razón y tengo la tristeza de vivir solamente el presente en eso ahí sí como la segunda parte tuya ahí tengo que incorporar la cuestión del juego el tema del lenguaje el tema de la interacción social y ahí toma relevancia el cuidado porque el cuidado lo que va a hacer es dar cuenta de una relación que los médicos habían olvidado y trataban al otro como objeto es decir ustedes saben perfectamente que hay montones de críticas hacia el trabajo médico y hay uno que creo que es Clavel que dice cuando le dan la palabra al paciente le dicen diga 33 esas ridiculeces siguen teniendo vigencia en México ¿cómo le dicen a los médicos? legistas ¿por qué le dicen legistas? porque atienden de lejos en Argentina ¿qué te dice la gente? el médico no me toca un viejo médico que murió hace unos años de Lanús un viejo médico sindicalista un gran hombre me decía Hugo yo antes cuando el paciente llegaba abría la puerta hasta sentarse en frente mío yo ya tenía el diagnóstico ahora el tipo yo me empiezo a cargar los datos y recién levanto la cabeza cuando yo tengo ya lo tengo sentado ¿qué hubo en ese proceso relacional a partir de los 50 marcándolo fuertemente? es la entrada de la tecnología que trata de forzar para romper esa relación intersubjetiva para transformarla en una relación de sujeto máquina en eso hay una excelente etnografía hecha por una médica que es Lilia Vilma Schreiber y pasa una publicidad que lo tenemos publicado en Cuaderno del ICO que lo pueden bajar digitalmente que es una etnografía de su padre médico a todos sus padres a esa generación y otra en los 80 y entonces vos ves eso que aparece claramente es decir cómo se trata el avance técnico-científico el tecno-capitalismo romper ese vínculo esa idea de cuidado es fundamental ahí hay Meriem uno de los francileros que va a hablar de ese encuentro del uso de tecnologías blandas que son espacios de la micropolítica que es un espacio que no está solamente en el trabajo médico sino también en el trabajo de un docente es decir el trabajo social en la medida de interacción social se transforma en un trabajo de la micropolítica ¿qué hacemos? hay dificultad que tenemos es que no tenemos teoría para entender estas cuestiones y muchas veces eso al trabajador le provoca mucha confusión porque fue a la universidad hasta tiene un posgrado pero no entiende bien por qué hace lo que hace porque la cabeza le está diciendo otra cosa entonces tenemos que apuntarle a la cabeza discutir la concepción del sujeto discutir la concepción del tiempo y dejar abrir un poco esa razón pura de cartesiana que fue muy valiente en un momento para dejar entrar a circular otras cosas como el sentir el juego y el pensar han retomado mucho Hugo tu frase de se planifica lo que no se hace y se hace lo que no se planifica y alguna colega está preguntando por acá aportando que en los territorios no hay respuestas porque aparecen planificaciones el término enlatado aparece muy propio en nuestros lenguajes sobre todo en los organismos centrales dice planificaciones enlatadas que no responden a las necesidades de la población ¿qué podemos decir entonces porque algo mencionaste de la relación entre los organismos centrales de planificación y las redes instituciones organizaciones que son sujetos o que son destinatarios de esas planificaciones ¿cuál sería el nudo a desatar en esa relación? a ver lo primero la frase no es mía es de Matos Matos decía eso el Matos planificador que tenía un gran sentido autocrítico lo segundo tiene que ver con la concepción es decir mientras tengamos un estado sobre todo en las áreas sociales yo soy totalmente anticorporativo no festejé la creación de un ministerio de salud sé que esto va a generar mucho ruido yo creo que las áreas sociales tendrían que estar centralizadas porque yo veo diferencias claras entre un problema de salud de educación de casa ¿no? es decir y básicamente porque si vos estás en un ministerio nacional seas del género que seas de la ideología política y tienes que ponerte a planificar entonces saquemos ese estado macro presente para hacerlo presente en el territorio y que ahí se definan acciones no planas esa es la trampa que tenemos es una configuración de estado que es contraria a una visión social de la política la política es claramente territorial en marco de procesos relacionales pero yo desde la venida 9 de julio no puedo pensar en términos relacionales ni salud ni trabajo ni desarrollo social en el sentido ¿por qué? porque me atrapa la institución por más que yo tenga la vocación de eso entonces eso también tenemos que pensar cuando yo digo no tenemos teoría ni para el trabajo ni para las formas organizativas e institucionales ni de gestión gobierno del campo social bueno y vamos con el último comentario y creo que con eso podemos ir redondeando para llegar en un horario es algo que vos quieras ampliar desde ya Hugo y que te agradecemos muchísimo porque es valorada tu exposición y tu provocación en esta en esta mesa de hoy es la relación entre la singularidad y lo común vos hablaste del abordaje de lo singular de lo que se presenta en el territorio de esos sujetos inesperados emergentes que no pueden ser planificados o encerrados en un programa de trabajo ¿cómo se define desde el Estado teniendo en cuenta que aquí mayoritariamente somos trabajadores del Estado ¿cómo se definen esos horizontes de lo común que le dan también un sentido a la función de la política pública y de la función del Estado? Los procesos sociales están atravesados por la singularidad Testa decía Mario Testa decía que había dos condiciones en las cuales se podía planificar que era concentración de poder o cultura concentración de poder era el ejemplo paradigmático era la unión de repúblicas civilistas soviéticas es decir si yo tengo concentración de poder entonces doy la orden y el miedo manda ahora pensando en culturas y ahí sí me quiero meter es decir si alguien pensara que yo tengo una mirada en mi lista de las instituciones para nada y puedo dar fe empíricamente pero aquí apuesto no a planificar mi apuesta es a crear culturas a crear culturas en el sentido de pertenencias e institucionales de construir identidades de construir narrativas apelando a construir místicas yo veo y alcancé a ver algo cuando era joven de la gente que se identificaba con escuelas de escuelas de cirugía escuelas de pediatría o de cátedras sociales y hoy eso se ha perdido entonces la gente ya ha perdido hasta la identidad entonces tenemos que reconstruir culturas hechas de abajo para arriba pero que den identidad a la cosa pública yo apuesto a retomarlo público y abandonarlo privado pero para eso lo vamos a hacer en la medida que juguemos en el presente y ahí construyemos narrativas tramas hagamos siguiendo a Gadamer basados en acuerdos compartir horizontes en la riqueza del lenguaje pero no es esa razón que planifica para un otro al cual toma como objeto pero que es una cuestión si lo vamos a ver a Matus lo estudiamos a Matus Matus ya lo está abandonando en los 80 y el Matus último es el Matus del gobierno y que está marcando esas cuestiones que es la dificultad que tenemos para gobernar no solamente en Argentina si yo analizo los países de la patria grande también hubo serias dificultades no niego los obstáculos y los ataques y eso pero también tenemos que tener capacidad autocrítica para hacer estas cuestiones y si quieren hay una excelente una excelente entrevista de una conferencia de García Linera en un congreso de filosofía de México que él está hablando sobre la experiencia y dice esto que es gobernar esto no está en los libros le mira Enrique Dussel que está en el público y le dice profesor esto no está en los clásicos y a mí me parece interesante porque cuando está hablando y se queda en la sensación es que se queda sin palabras y empieza a mover el cuerpo para explicar lo que él sentía gobernar no sé si conocía o no pero gestión en origen latino implica el movimiento del cuerpo y ahí tienen si quieren un marxista duro llegando a situación de gobierno y dándose cuenta que eso de gobernar que eso de gestionar no está en los clásicos ¿por qué? porque ahí tenemos un fuerte dominio todavía de la herencia griega de la contemplación observamos y decimos somos todos plateístas en un equipo de justas y es lo que Nietzsche planteaba se necesita fundar no fundamentar se necesita apostar ser fiel a esa expuesta sin miedo porque enfrento singularidades que pueden ser únicas y necesito después de eso dar té timón bien vamos una más y no jodemos más como dicen en los recitales y cerramos ¿hay algún planteo respecto a cómo cómo organizar esta concepción del tiempo en el presente en procesos de intervención y particularmente hay una pregunta que hace referencia a que en lo social la emergencia no deja lugar para lo importante lo que se puede planificar pero la cotidianeidad no permite concretar las acciones proyectadas en este en este curso en esta actividad hay muchos colegas que intervienen en la emergencia y en ese sentido la emergencia pareciera ser un desafío del presente que justamente conspira contra la idea de planificación no sé si querés retomar desde ahí y hay algún otro aporte más que tiene que ver con el lugar de los trabajadores sociales en el territorio y la posibilidad que existan o que se construyan canales de comunicación desde los territorios hacia las estructuras estatales y rescatando que ahí estaría una posibilidad de repensar el rol profesional bueno con estas preguntas te dejo para redondear cerrar bueno a ver la primera pregunta que es recurrente tiene una trampa epistémica muy importante que es revisar el cómo si hay algo que en lo social no se puede responder es el cómo el cómo remite a la razón instrumental la planificación la razón instrumental yo no puedo decirle cómo a alguien que está haciendo una cosa que desconozco la singularidad él tiene que descubrirla acá no hay cómo puede haber valores pero no forma esa cuestión instrumental que viene de la lógica industrial nosotros cuando iniciamos la carrera de posgrado yo tengo un viejo chiste que es ¿qué vienen a buscar? un alto porcentaje de carrera de posgrado o curso de extensión vienen a buscar herramientas y yo le digo mira esto no es una ferretería nosotros podemos ayudar a pensar algunas cuestiones pero herramientas no tenemos excepto que quieran un martillo para pegarle al otro pero va a tener algún problema jurídico es ese cómo remita como si no hay a ver hemos tenido hijos hemos tenido parejas alguien puede escribir un libro sobre eso algunos padres primerizos cuando van a tener el primer hijo aterrados por el iluminismo acuden a comprar un libro de cómo criar al hijo rápidamente se dan cuenta que ese libro no tiene nada que ver con el hijo y por suerte porque el humanismo todavía domina tiran el libro y no el hijo no conozco padres o excepcionalísimos que en el segundo hijo hayan vuelto a reinsistir en comprar el libro es decir ese cómo tiene una trampa epistemológica que hay que desarmar que es lo instrumental lo relacional no es instrumental por esencia es de interacción el lenguaje y en el lenguaje no se sabe una declaración de amor puede ser hecha de mil maneras distintas entonces pensemos en términos relacionales qué es lo que aprendimos de Bourdieu a mí me sirve más Bourdieu que Matus para entender el juego social más allá de las críticas que haya de las ciencias sociales a cierto instrumentalismo de Bourdieu lo segundo sí lo voy a recorrer el tema del urgente cuando vos hablás con cualquier gestor inclusive de niveles micromeso te dicen me siento un bombero me la paso tapando agujeros un secretario de salud con Urbano Bonalense me decía que había sido alumno me decía yo al final de la tarde psicólogo al final de la tarde no me voy huyo me pareció una cosa gravísima fantástica es decir el tema del urgente también Matus tenía sobre eso es decir lo urgente desplaza lo importante y entonces el gestor que llegó lleno de proyectos o el gobernante que llega lleno de ideas de cómo lo urgente le desplaza lo importante pobre Alberto jamás pensó la pandemia debía tener sus cuestiones y ahí le reclaman el plan ¿quién pensó la pandemia? entonces esta cuestión del urgente cómo enfrentarlo a niveles micro creando equipos y acá vuelvo a lo que dije antes hay que crear equipos hay que crear cuestiones de narrativas hay que crear mística hay que crear compromiso en las palabras hay que hacer alianzas hay que aprender a negociar negociar es una cuestión necesaria porque si no no es posible construir consensos es muy difícil entre los universitarios de las distintas carreras porque también digo esta compañera que dice el trabajador a mí no me importa cómo se integra el trabajador social porque si descubriera que la causa del conflicto es el trabajador social diría no contratemos más trabajadores sociales que el resto de los equipos para trabajar en felicidad no es un despelote eso y es el despelote de las relaciones por eso Henry Ford decía cuando tuvo la fábrica dijo no sé por qué cuando necesito mano de obra en vez consigo no sé por qué cuando necesito mano de obra consigo personas y ese dilema esa preocupación que tenía Henry Ford en los inicios de la industria automotriz hoy la industria automotriz lo resolvió con la robotización nosotros en cambio tenemos una realidad compleja muy fuerte una exigencia en el territorio y llegamos con estos despelotes la única postura que yo digo armen equipos ahora voy a Sartre y a Latour Sartre dice los equipos se arman haciendo y se desarman haciendo y Latour dice los equipos siempre se están haciendo son relaciones no podemos idealizar los equipos en el territorio los equipos en el territorio para bien y para mal van a también atravesar conflictos entre ellos o entre ellos y la comunidad o entre la comunidad es parte de lo relacional solamente nos puede sorprender ante una mente totalmente cooptado por el cartesianismo si aprendemos a pensar en términos relacionales lo vamos a entender como parte del juego vos sabés Hugo que nosotros muchas veces decimos que aspiramos a ser arquitectos y no ingenieros pero siempre en nuestros auditorios hay algún ingeniero que levanta la mano y coincide con nosotros y dice yo jamás seré un arquitecto y trato de transformar me parece que esta última parte tuya referido a la explicación de del volver a motivar del volver a plantear de esta cuestión de los equipos de esta cuestión de encontrar en el trabajo del Estado desafíos suficientemente importantes como para crecer y no hay duda que hay equipos en la base en digamos en todos los ministerios que están poniendo el hombro y que están imaginando cosas y que también encontraron gozo y motivaciones fuertes respecto a su tarea cotidiana a mí me parece que esta última parte tuya es potente en desafiarnos en imaginarnos y la tomamos para seguir en la tercera y última de esta serie que tiene que ver con cierto balance que Mario Rovere nos va a traer el próximo miércoles dado que en el 28 Laura Alonso nos va a plantear algunas cuestiones vinculadas a la planificación social de los programas alimentarios y seguramente entraremos en el terreno de la práctica y en las contradicciones que vos estás puntualizando respecto a la teoría yo creo que si hay puntas teóricas por ejemplo todo el avance del lenguaje investigativo que se mete en la planificación y que habla de otras cosas que el lenguaje de la planificación no toma de esto seguramente vamos a poder hablar el próximo miércoles y obviamente esperamos en el cierre de esta serie el 5 de mayo hablando con a una persona que vos conoces bien que es Onoco Campos quien ya nos llamó y ya estamos en contacto armando ese cierre pensando en el futuro no hay duda el futuro nos convoca a imaginar cosas no podemos dejar de hacerlo muchísimas gracias Hugo Spinelli tenemos en cuenta todas las advertencias y todas las digamos todos los latigazos que hoy y los desafíos en latigazos que nos estuviste dando nos habías anticipado que ibas a ser así y has cumplido al pie de la letra con esta anticipación muchísimas gracias Hugo por esta tarde suerte Javier cerramos Adriana algo más no entonces si nos despedimos nos quedamos un poco en el aire con el objeto de compartir he visto que Arlet Pichardo también se incluyó así que tenemos un momento de diálogo posible a los participantes los saludamos los esperamos en el foro y obviamente el miércoles próximo 21 de abril a las 4 de la tarde estamos aquí citados para volver a pensar o a repensar la planificación social muchísimas gracias chau gracias 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 Gracias.